Ahí van a hacer un caldo de res, ¿verdad? Ah, sí, así es. Bendiciones para todos. Aquí vamos a hacer un caldo de res. Voy a lavar dos manzanas. Voy a agarrar. Sí, así es, amiga. Entonces, ya vamos a tener la verdura aquí. Sí, así es. Ya pico unas papas. Dice que hoy él me iba a ayudar. Ah, sí. Lavarlo así. Aquí están las papas. Vamos a picar unas más. Y tenemos huesito de res. Va a ser un caldo de res. ¡Qué rico! Vamos a disfrutar aquí un almuerzo, ¿verdad? Sí. Maguita quiere manzana, creo que quiere. Sí, ahorita. Sí, manzana quiere la niña. Ah, quiere manzana. Ahí está la vida. Espera, ¿te lo ponemos a lavar? Sí. Ya tiene su gabacha, Don Juan. Ya tengo mi gabacha. Aquí le estamos haciendo lo que podamos hacer, ¿verdad? Sí, así es, exacto. Así es. Entonces, por acá tenemos ya el huevo. Ya estaba hirviendo, ya puse yo lo que hace. ¿Quieres manzana? ¿Eh? ¿Quieres manzanita? La carne. ¿Con eso, va? La carne. ¿Ya con eso? Sí, con eso. Muy bien. ¿Cuál quieres? ¿Aderra una? ¿Ahora? Ahora hay que lavarlo. ¿Le llevo esto aquí entonces? Sí, pero esto lo vamos a sacar de una vez. Ah, lo voy a sacar. Sí, lo voy a sacar de otra vez. Yo le voy a poner su sal y su sazón para que se coza la carne, perdón, mientras se prepara la verdura. Sí, así es. Esto es algo duro. Ajá. Una cosa viene una papa entera y la otra parece que viene pelando así como está. Sí, la vamos a partir. ¿Mierda? Ajá. Maguita ya está volando diente a la manzanita. Ah, ya está comiendo un manzanito. Ajá. Sí, pues sí. Esta de aquí parte. Este no. Ah, mami. Ajá. Entonces acá está la verdura, aquí está el cilantro, el cilantro, repollito, zanahoria, whisky, y este es el perulero. Este es el perulero, creo que es blanco. Ajá. Perulero. Bien sabroso eso, bien. Sí. Entonces compramos dos bolsitas de verdura, este hay que lavarlo y este también. ¿Lo vamos a ir a lavar? Va. Ya vamos a llevar un... Un malo. Esto, ve. Un berro. Berro. Echamos uno, echamos dos. Ahí usted es la que dice. Dos. Dos. Echemosle dos. Echemosle tres. Bueno. Ya está don Juan picando el... Estoy picando esto porque yo creo que ya... Ya está la carnita. Ya está, ¿verdad? Ya le voy a tirar un poquito también. Ya tiene como media hora aproximadamente o cuarenta minutos de estar ahí en el juego. Sí. Ajá, entonces ya se coció. Ah, bueno. Ahorita le vamos a aplicar por acá, Bel. Sí, ya lo juro. Sí. Yo creo que lo voy a hacer más pequeñito, ¿verdad? Están muy grandes, creo. Sí. ¿Y pues quieren? Sí, sé que sí. Sí, lo vamos a hacer más pequeñito. ¿Solo en dos o en...? En tres, que salga así. No, ya. Yo lo voy a dejar largo, pero es muy grande. Sí. Ajá. Es cierto. Es como un cuadrito. Ajá. Ajá. ¿Qué cosa? Ah, le corta mi dedo. No sé de nuevo. ¿Qué van a hacer de nuevo? Van a hacer una escuela de iguana, dicen los muchachos. Ya no nace la flor. Ya no. Este es de Huicoy, ¿ve? Huicoy. Ah, sí, es cierto. No retoña. No retoña nada ya. No retoña mi dedo. Ahí va. Sí, mejor el pedacito pequeño. Ajá. Y hasta el cilantro de ella, ¿verdad? Ah, sí, trae un poquito. Ajá, entonces por acá le voy a poner yo la zanahoria. ¿Cómo se llama este? El Huicoy. El Huicoy. Oh, quedó uno entero, ¿me? Quedó uno entero. Y el pedacito de perulero. Ajá, bueno. Ya está cocido lo que es el huesito, ¿verdad? La carneta. ¿De verdad? Ajá. Le pusimos eso, ya lo teníamos lavado ahí, ¿ve? Ajá, sí. Ahorita le voy a aplicar lo siguiente. El repollo está guapo, es de chile, ¿ve? Que ahí le voy a poner el cilantro. ¿El repollo entra un ratito? La cebolla y la papa. Sí, el repollo se entra un ratito porque se ablanda mucho. Ajá, ese ya. Ese más rápido se coce. El berro digo yo que de una vez se lo ponemos. Ah, no, mejor no. Lo vamos a poner en un momento. Porque esto es suave también. Ah, ya. Ajá. Vamos a poner por acá para mientras. Ya va a salir esa comida. ¿Ya la verdura más rápido se coce? Sí, es cierto. Lo que cuesta es el... La carne. La carne. Ajá. La carne. Es algo durita. Pero a esta creo que se la dieron algo suave. ¿Me la dieron algo suave porque se coció luego? Sí. Porque yo he esperado a veces hasta una hora. Sí, así también mi mamá, hasta una hora. ¿No es que se? Es bastante dura. Sí. En cambio eso yo vi que más luego se coció. Ajá. Sí tiene como media hora que lo pusimos a cocer. Sí. Sí pues, entonces nos salió buena la carne. Ahí la tenemos ya en el juego. Ajá. Ajá. Vamos a tirar los pollos. Aquí está los pollitos, come. Sí. Es el tronquito. Ah, bueno. Ajá. Un momento le vamos a dejar que se coce la verdura porque la verdura es rápido que se coce. Es rápido. Sí. Entonces al primer hervor le vamos a poner eso. Ah, bueno. Lo vamos a tapar un ratito más. Pero ya, ya huele a res. Sí, es cierto. A caldo. Almuerzo. ¿Con aguacate ahí? Qué rico. ¿A usted le gusta? Sí. Qué sabroso. Sí, también cremoso. Ojalá que así salgan todos. Ah, sí, porque así le dijeron. A uno, sacan de otro. Prueben, dice. Cuando uno lo pruebe, cuando lo trae de la casa ya no sale igual. Ajá. Yo soñé, yo, yo, más antes conocí un don. Ajá. Es de un pueblo, va. Y trabajé mucho tiempo con él. Y iba a trabajar, va. Ajá. ¿Comía a botar? Pues yo, el chiste, el chiste, digo yo, porque ese no es comida para mí, va. Ajá. Dos quetzales de tortillas pesadas. Bien es comida, pero no solo el aguacate. No lo sustenta, sí. Pues sí. Bueno, dos quetzales de tortillitas. Eran como seis tortillitas, va. Ajá, como seis. Y un aguacate, pero este es grande. Hay unos que venden así. Ay, ya chiquitito. Sí. Lo partía y con aguacate comía. Un tiempo de comida. Solo con aguacate y las tortillas. ¿Solo eso? Sí, verdad. ¿En ese tiempo el aguacate valía como un quetzal? Pues no hace mucho tiempo. Ah, en poco. Ah, tal vez hace como unos dos años, tres años. Digo yo que... ¿Pero no comía aguacate todo el día? Bien. Pues eso sí, sabés. Yo solo para el desayuno, me dijo, desayunemos, me dijo, desayunemos, pues le dije, yo saqué mis tazecitos de negrito y uno mis dos huevitos estrellados. Ajá. Y me puse a comer. ¿Y él sacó su aguacate? Su aguacate usted y dos quetzales tortillas. Sí, sí sustenta solo un ratito, al ratito uno ya tiene hambre. Ah, ¿con una hora de huevo? Sí, por ahí. El ratito yo decía, ay, mi panza. Ya tiene hambre otra vez. Pero sí tiene el don, tiene. Tiene, porque tiene varios terrenos. Ah, ¿por qué tenía aguacate? Tiene varios terrenos, tiene el don, anda en un subcate. Claro, cuatro por cuatro, pero solo a veces tiene. Digo yo, por ahorita ya, por el tiempo que el... Sí, quizá ya tiene. ¿Y los aguacates más pequeños son los más caros? Es de economía, digo yo. Tal vez. Sí, exacto. Pero el aguacate mexicano a dos. Pero fíjese que ahí está fregando uno su cuerpo. Sí, porque uno... No se está alimentando como debe de ser. Porque mejor que se viera a comer, aunque sean a sus cinco papas cocidas, ¿verdad? Ajá. Ajá, se alimenta más. Verduras, hierbas, hierbas. Sí, la... Un caldozo de hierba mora. Un caldozo de solo de verduras, qué rico. Ajá, pero no, porque él, ¿qué tal ha sido con el aguacate? Eso no tiene gran vitamina. No. Como digo, la flor, le sustenta un ratito. Ajá. Tal vez no tenía señora todavía. Tiene pues, tiene hijos. Ajá. Tiene hijos. Pero ya lo hacen por comer así, digo yo. Por hacer la economía y llegar a tener algo. Ah, sí, exacto. Ya uno nace así, digo yo, no sé, pero... Tal vez. Ahí había otro amigo, ya señor grande también. Yo fui allá, también tenía sus facilidades, ¿verdad? Y eran como las dos y media, fui a traer yo una a mi bolsa de abono, pero también ya tiene rato ya. Ajá. Ok. No, 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 ¿verdad? ya cuando se coza esto, ya se coge la verdura si, le vamos a poner el repollo el jugo lo comen los pollos y el perro si, exacto el perro se come de ensalada este es un jugo y el jugo? el jugo del perro digo en que mas me gusta el perro el tequilete esta bien licuado digo en que mas me gusta el perro en que me gusta mas el perro un guisadito sale mas rico lleva tomate manda dice manda baila con la manda 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 dice la manda baila con la manda la manda lo vamos a dejar ahorita que se coza lo vamos a probar si esta bueno el sabor y si no le vamos a poner otro poquito mas de sal porque cuando uno le pone mas cosas se pone mas simple si pueden dejar las demás cosas si, entonces lo vamos a dejar ahi que se coza todo ya la verdura ya esta medio cocida nomas le se coza el perro y el pollo y les vamos a enseñar el caldazo asi es ya salio si pues ya esta el caldo ya esta verdad miren como esta hirviendo ahi ve ya salio verdad si entonces ya esta nuestro caldito de res como pueden ver aqui estan los huesitos miren a mi si se me antojan huesitos ay si que rico es delicioso asi es aqui tengo el servidor ahi dijo mi cucharon grande y voy a servir por aca asi es bueno amigos aca le vamos a dejar este video esperando que les vaya a gustar y mil bendiciones para cada uno asi es muchas bendiciones amigos dios me los bendiga me los cuide siempre y nos vemos en otro próximo video si pues esperamos que les guste la receta del caldito de res verdad ay cuidado muchas bendiciones para todos y pues asi es amigos bendiciones y que dios me los cuide donde quiera que anden tienen su base ahí amigos adios amigos adios adios